¿Qué es la conferencia de Hugo Chávez? Aquella histórica conferencia en 1998 logró sustentar el apoyo a la candidatura de Hugo Chávez a la presidencia, sobre todo porque coincidíamos en la recuperación de la industria petrolera, la nacionalización de los sectores económicos estratégicos, el rescate de las tierras en manos de los latifundistas, el rescate del salario. Y hoy vemos el predominio de una política salarial regresiva, el abaratamiento de las fuerzas de trabajo, el deterioro de los servicios públicos y frente a ello, junto a otros elementos, el 17 Pleno del Comité Central que se produjo el 2 y 3 de julio, pues logró reorientar la política de confrontar, deslindar, reagrupar y acumular fuerzas para avanzar, sobre todo analizando el incumplimiento que se produjo de ese acuerdo unitario marco PSV que se estableció el 26 de febrero de 2018 en aquella 14 conferencia nacional que enfrentaba una posición de los comunistas contenidos en ese acuerdo marco que requería la necesidad de enfrentar la crisis del capitalismo dependiente y rentístico de Venezuela con acciones políticas y socioeconómicas antiimperialistas, patrióticas y populares. El gobierno no quiso cambiar y la dirección de PSU no quiso tomar acciones para revertir la situación política que agobia a la clase obrera venezolana y frente a ello nuestro partido no quiere una representación de curules sino un cambio en la política que permita una salida revolucionaria a la crisis del sistema capitalista y no una salida en el marco del sistema capitalista. La alternativa popular revolucionaria representada en la tarjeta del PSV ha logrado cumplir con el criterio de alternabilidad y paridad establecido en el artículo número 133 del reglamento general de la ley orgánica de proceso electoral. De manera pues que logramos la representación de la mujer venezolana en el desarrollo del sistema automatizado de postulación en el cual de los 554 cargos a los que está aspirando el Partido Comunista en lista nacional, en lista regional y en las circunstancias llevamos 277 mujeres como resultado de la lucha de clases que se expresa en la alternativa popular revolucionaria del movimiento obrero, campesino, comunero y popular que hoy alza las banderas y que trabaja en una salida revolucionaria a la crisis del sistema capitalista. Y bueno, de manera que hemos logrado cumplir este criterio no como un mero formalismo cosa que otras organizaciones lograron cumplir el criterio de la paridad pero no de la alternabilidad hubo una flexibilización para esas organizaciones nosotros hoy nos sentimos profundamente orgullosos de haber cumplido con este carácter que ha templado a lo largo de la historia política de las casi nueve décadas en las que arribará el Partido Comunista de Venezuela en su próximo año sobre todo porque históricamente hemos levantado las banderas de la igualdad del salario, de los derechos laborales, del derecho a participar en la política, del derecho al voto femenino la mujer venezolana tendrá una representación en el Parlamento el próximo 6 de diciembre Lo primero que tenemos que decir es que la migración es el resultado de la crisis económica la economía en nuestro país ha decaído en un 74% su producto interno bruto la precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora en la que hoy un salario no es suficiente para asegurar la canasta alimentaria no hay generación de empleo existen millones de trabajadores que no consiguen vender su fuerza de trabajo nosotros frente a ello decimos que el sector de la juventud venezolana también está siendo golpeado sobre todo en momentos en los que es necesario garantizar y generar mecanismos que produzcan una salida revolucionaria a la crisis del sistema capitalista y frente a ello debemos garantizar una educación pública gratuita y de calidad nos enfrentamos a una contradicción fundamental en la que los jóvenes que decidieron quedarse en nuestro país no tienen garantías nosotros necesitamos asegurarles las garantías sobre todo a la profesionalización de las y los estudiantes decimos que la infraestructura del sistema educativo viene en franco deterioro que el fenómeno del salario también se expresa en los docentes universitarios y frente a ello se produce la deserción estudiantil nosotros desde la juventud comunista de Venezuela y sobre todo en esta experiencia de trabajo que hemos ido construyendo en la alternativa popular revolucionaria desde el partido comunista de Venezuela hemos ido desarrollando un conjunto de espacios que permitan la construcción colectiva para garantizar la salida revolucionaria a la crisis del sistema capitalista sobre todo dirigiendo y fortaleciendo mecanismos de la organización y la movilización pero también de la defensa de los logros y las conquistas populares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!